Cambiar de tema, un partido que también tiene en vilo a toda la Argentina, es el de este domingo, el Balotas. El director nacional electoral, Alejandro Tulio, dice que esta vez los resultados obviamente se darán mucho más rápido, porque son solamente dos boletitas y hay que contar rapidito para uno y para el otro. 19.30, dice ya estarán los primeros resultados, y a las 22 habrá una tendencia que será prácticamente irreversible. Mirá. Los primeros datos vamos a difundirlos a partir de las 19.30. Cuales quieran que sean estos, en cuanto a su porcentaje, yo estimo que va a haber pocos datos, pero a partir de ese momento empezarán a ir llegando y veremos permanentemente, sin interrupción, cómo se va cargando cada una de las 95.000 mesas que constituyen toda la elección, hasta, estimo yo, 10.30 de la noche, donde tendremos tendencias irreversibles. El escrutinio en la mesa va a ser más rápido, luego va a haber una instancia de transporte de material, que es lo mismo, porque son la misma cantidad de kilómetros, pero luego también el recuento, o mejor dicho, el procesamiento de los datos, también va a ser más rápido. Por eso estimo que el 80% de los datos nosotros los alcanzamos en la elección del 25 de octubre a la una y cuarto de la mañana. Estimo que ahora va a estar alrededor de las 10.30 de la noche. 11. 96.000 efectivos de seguridad se van a desplegar en las 13.500 escuelas donde se vote. Hay efectivos de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad Federales y de las Fuerzas Policiales Provinciales, custodiando los lugares, no solamente donde se vota, sino también donde se escanean los resultados, las actas, los telegramas, perdón, con los resultados, y también en el centro de cómputos. ¡Gracias!